¡Hola chamakiros y chamakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Hoy les traigo un vídeo que me parece súper funcional, bueno, no sé si esa es la palabra correcta, que es súper útil para personas que son tan inseguras como Moe, que aunque parezca que me hago tatuajes a lo loco, en yo, hay una breve meditación antes, pero en esa breve meditación hay este paso siempre, de hecho es una pregunta que me suelen hacer bastante de cómo hago para organizarme, rollo, dónde meter cada tatuaje, porque si te fijan parece como un puzzle, están todos colocados estratégicamente no soy muy fan de los tatuajes así, en plan, las mangas no sé si se llaman así, pero creo que todos tienen conexión unos con otros tal, a mí, en mí, no me gusta me gustan así sueltitos, ¿sabes? y claro, para gustos colores entonces, quieras o no, tenerlos puestos de esta manera te limita muchas veces en muchas cosas en muchos tatuajes que te quieres hacer, pero que no queda bien al lado de este, que no cabe, que no tal y yo para visualizarlo y demás, edito los tatuajes en mi piel antes de ir a hacérmelo no creo que sea la única que lo hace, pero sé que, desde que lo dije una vez siempre me han estado preguntando que cómo lo hago y tal, así que let's do it lo primero es instalarte la aplicación PixArt la vieja confiable de siempre el estornudo que nos falta en mis vídeos vale, teniendo la aplicación PixArt, ahora tenemos que tener una foto de nuestro brazo o de donde queramos hacer el tatuaje yo en este caso pues sería en el brazo porque antes de hacerme tatuajes en otros sitios pues quiero terminarme el brazo pues me hice dos por donde tenga hueco, ¿sabes? la inspiración de los tatuajes las busco en Pinterest en plan, según mis gustos ustedes ya saben cómo funciona Pinterest pues entonces siempre me saca tatuajes que la verdad es que me gustan bastante y de todos esos, mis favoritos de rollo en un futuro me los quiero hacer en un futuro ya sea muy lejano o mañana los pongo en People que mi People es este de aquí por si se quieren pasar a esa carpeta que seguro un tatuaje que está ahí ya me lo he hecho o me lo voy a hacer así que tienen spoiler de mis próximos tatuajes y básicamente pues eso busco inspiración y eso que si les gusta el rollo de mis tatuajes en People tienen una carpeta so supongamos que me quiero hacer este tatuaje de aquí que es este ojito es muchísimo más fácil cuando lo encuentras en una plantilla en plan cuando es rollo dibujado o en un fondo blanco es muchísimo más fácil que cuando lo encuentras sobre la piel de alguien ¿sabes? vamos a poner los dos supuestos ¿vale? este como pueden ver es en la piel lo primero que hago es ir a mezcla y voy buscando un filtro que más o menos haga que se vea el fucking tattoo el de oscurecer por ejemplo es el que mejor se adapta a esto luego después de hacer eso cojo la goma arriba y borro lo que no quiero obviamente literal es súper sencillo y no cuesta nada hacerlo te ahorra muchísimas cosas muchas veces he querido tatuarme cosas que después cuando me las he plasmado así de esta manera al final no me los he hecho porque no me ha gustado cómo quedaba con el environment de mi estatus porque a veces así sueltos se me parecen bonitos pero luego viendo cómo quedan con los demás me he echado un poco para atrás y miren una vez ya he borrado todo lo que no quiero ven que se queda ahí el fondo de la piel y tal pero bueno cosas que pasan es para tener una mínima idea de cómo queda no sé no sé si me lo haría aquí arriba en este hueco de aquí no sé si me lo haría abajo al lado de la mariposita me ha gustado así quedaría súper guay me gustó un montón cómo queda en ese sitio y todo no sé no lo voy a mirar más porque si no me lo voy a querer hacer mentiris ahora yo qué sé voy a voy a buscar otro tattoo y en un fondo blanco esta vez voy a coger otra foto que me saqué de la parte de atrás del brazo que tengo otros huecos voy a poner las dos fotos y vamos viendo cuál me gusta más miren para que vean ya solo para empezar cuando le das a mezcla y luego a multiplicar se va todo el fondo blanco y queda el tattoo pues así como si fuera como si fueran penes bueno pues eso que siempre es mejor encontrar plantillas así de fondo blanco no sé este tipo de tattoos me haría cuando ya tuviera el brazo lleno para rellenar huequitos entre tattoo y tattoo que ya no cabrían más cosas por ejemplo en este espacio de aquí que no creo que se le pudiese hacer nada más pues poner una ramita de estas ¿sabes? y así porque si no ahora mismo me quitaría hueco para hacerme otro status y eso sí es como los hago es que no sé el del ojo me ha gustado mucho no voy a terminar el video ahora lo consultaré con la almohada un ratito al día siguiente es la una de la tarde del día siguiente me estoy maquillando porque me voy a tatuar seguro se lo esperaba y nada me tatuó ahora y luego pues comeré algo no sé cómo voy a terminar el video porque hoy ya es jueves y hoy tengo un día bastante ajetreado entonces no sé ya les iré informando mientras tanto me voy a seguir maquillando por cierto que acabo de mirar el video que acabo de grabar y parece que estoy recién despierta pero no es que estaba llorando momento perfecto para tatuarse parece que mi subconsciente es como te vas a tatuar tienes que tener una emotional breakdown si no, no vale adoramos tener 19 años adoramos 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 ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué feo estoy! Después de un buen McDonald's Tocó ir a quemar todo En el gym Ay, no puedo tirar la pierna Tengo agujetas Y como no tengo tiempo para grabar en otro momento Y tengo que editar ya el fucking video ¿Vidrio? Me he hecho el bigote, por cierto Por eso estoy toda roja ¿Qué final de video más awkward? Al final me hice dos I don't know why Es que sentía que si solo llenaba este huequito Como que este estaba ya rollo Lléname ya So lo llené Y como tenía ya el diseño guardado en people y tal Pues dije, pues nada Me lo hago hoy Y pues eso O sea, no me tomen de ejemplo Sé que no se debe ir a entrenar Con un tattoo recién hecho Pero es que no puedo dejar de ir a entrenar Parece que estoy súper obsesionada Pero para nada Es que si dejo de entrenar Me desinflo toda Pierdo todo lo que he trabajado Durante estos ocho meses Así que... Pero no se debe hacer El sudor y tal Hace que se cicatrice más lento Te puedes rozar Tengo la ropa toda manchada de tinta Por culpa del tattoo Pero bueno Hablamos de lo de siempre El dolor y tal No ha dolido prácticamente nada O sea, lo que más me dolió Fue hacer las gotas Muchísimo No entiendo por qué Encima eran súper chiquititas O sea, no entendí Y luego las pestañas El hacer las pestañas Me estaba doliendo demasiado Y luego del imperdible este Me dolían las líneas rectas O sea, todo lo que es esto así No puc, no puc El resto Lo que era darle la sombra y tal No dolió absolutamente nada Así que a los dos Les doy un dolor De una escala del 1 al 10 Un 4,5 o 5 Buena zona para tatuar Si quieren Está un poquito hinchado Pero bueno Yo me cuido los tattoos Primero cuando están así recién hechos Con esta crema Que me la dan ahí en el estudio Y en plan las venden ahí en el estudio Y luego cuando ya está la caspita y eso Me he hecho esta crema de aquí Que la venden en las farmacias Que es talquistina Y se lo puedes echar a todos tus tattoos Y le da como más vida y eso En plan el color se ve mejor Bueno, color que todos son negros, ¿no? Pero tú sabes Y nada, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ha sido un poco random Pero bueno, creo que en el fondo Todas y todos sabían que me iba a acabar tatuando Y eso que espero que les haya gustado un montón este video Perdonen por verme tan cansada Pero es que estoy muerta Y ahora tengo que editar el fucking video entero Y eso que si te ha gustado Dale me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo video Que será el próximo sábado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!